¡Feliz Navidad! Este video va a ser un poco breve pero espero que les guste Los sucesos que pasaron en la saga en Navidad 25 de diciembre de 1991 Harry recibe por primera vez regalos de verdad La capa de invisibilidad La capa invisibilidad, Harry, me recibe aquí Muchos dulces y un suéter hecho por la señora Weasley Horas más tarde va a la sección prohibida de la biblioteca a buscar información sobre Nicolás Flamel Pero termina encontrando el espejo de OSD y ve a sus padres por primera vez Porque Harry ni siquiera los conocía físicamente Esto es tan triste Se dan cuenta que por primera vez en muchos años Harry tuvo una Navidad genial Y que además pudo ver a sus padres Ya basta, no, ya, es demasiado 25 de diciembre de 1992 Harry, Hermione y Ron toman poción multijugos Se transforman en Crab, Goy y un semigato ¡Pero qué ultraje! ¡Qué escándalo! Dos Gryffindors metidos en la sala común de Slytherin Si mi señor Salazar estuviera vivo se vuelve a morir 25 de diciembre de 1993 Sirius le regala a Harry una salita de fuego Pero como aún no sabían la verdad McGonagall se la confisca 25 de diciembre de 1994 El baile de Navidad se lleva a cabo Harry va con Parván Ron con Patma Crumb con Hermione Claire con Roger Davies Y Cedric con Cho Y en este bello y glorioso día Es cuando Ron se da cuenta Pero a la vez como que no lo quiere aceptar Que tiene sentimientos por Hermione Así que en este día Ron le arruina la noche a Hermione Además en el libro nos dice que Hagrid le cuenta un poco a Madame Maxime sobre su infancia Y Rita Skeeter escucha esto en su forma de animada de escarabajo ¿El escarabajo qué es verdad? Por eso es un escarabajo Y días después publica la historia de que la mamá de Hagrid era una gigante Y es bueno 25 de diciembre de 1995 Aquí pasan dos cosas diferentes en la película y en el libro En la película Harry, Hermione y los Weasley pasan la Navidad junto a Sirius en la casa de Green Place En el libro Harry, Hermione y los Weasley van al hospital San Mungo a visitar al señor Weasley Ahí se encuentra la loja que sigue sin recordar quién es Y seguirá También se encuentran a Neville y su abuela visitando a sus padres Y es cuando se enteran de la historia de los padres de Neville y con los mortífagos Y que ay, también esto es tan triste, ¿por qué? Basta ya con tanto sufrimiento, por favor Y no recuerdo si pasa algo en 1996 y 1997 Porque recuerden que en 1997 Pero en el 24 de diciembre Harry visita la tumba de sus padres por primera vez junto a Hermione Pero eso fue el 24 Según yo no hay nada del 96 y del 97 Pero si tú recuerdas algo por favor házmelo saber en los comentarios Este video era necesario porque por falta de tiempo ya no puedo subir los tutoriales de Navidad que tenía planeados Y ay, de verdad me da mucha pena porque yo les prometí Pero el próximo año les prometo que voy a hacer muchos Pero bueno, este video no se puede terminar sin un clásico villancico Pero mira cómo mueren los moguls en el río Pero mira cómo muere también el elegido Mueren y mueren y vuelven a caer Los moguls en el río y sangre sucias también Así que bueno, quiero desearles una feliz Navidad Espero que la estén pasando muy bien, que la hayan pasado muy bien Con gente que es importante para ustedes Que valoren cada momento que tienen con ellos Y que sean súper felices el día de hoy y siempre Si te gustó este video no olvides dejar tu mágico y navideño like Y si eres nuevo por aquí suscribirte en el botoncito que está aquí abajo Porque solamente los magos pueden hacerlo Los moguls no pueden y si tú puedes felicidades Eres un mago o bruja Por cierto, les dejo aquí en la parte de arriba el video de preguntas y respuestas Que hice en mi primer video de preguntas y respuestas Así que se los dejo ahí por si lo quieren ir a ver Por si hoy tienen tiempo libre, no sé Bueno, ahí yo les doy el tanto Además no te olvides de activar la campanita de notificaciones Porque luego el tubo es medio malo y como que no manda notificaciones en los videos Así que por favor no te olvides de activar Nos vemos en el próximo video Y recuerden que para los magos, abrazos Y para los moguls, balazos Travesura realizada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!